que rey gente estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar un juego que se llama shot out 3d y pues no sé cómo vaya a sonar la música así que pues espero que no se den tan fuerte y vamos a empezar esto es apuntándole y disparo ok como podrán ver es fácil que desliza para evitar que te disparen ok tú tienes que evitar a que te disparen y tú matar a esos no y jefe final del nivel sería éste a ver sería directamente ahí y el jefe final está fuera este es el juego de shot out 3d ahí lo pueden descargar es totalmente gratis y pues sigamos ok pero esto puede rebotar estoy viendo que rebotó y le di aunque esto ahora va a ser de rebotes tengo que buscar el rebote que le de ahí está muerto es un juego pues para pasar el rato es adictivo se podría decir porque te pone tedioso a pensar cómo le vas a disparar cómo lo vas a matar y el jefe final el jefe voz tengo que matar a uno adictivo dónde está para darle si le doy aquí A ver Se me esta agotando la bateria Damas y caballeros no pasa nada Que ahorita lo conecto A cargar Pero lo que si es que quiero ver como le puedo Hacer para Ahí esta me di Y pues esta es la temática del juego Es ir superando los jefes Como de las bandidas y todo eso Y este es el siguiente nivel Nivel 3 cada nivel viene como con 4 Mininiveles se podría decir Y es bastante entretenido Pues te la pasas ahí disparando Pensando como lo vas a matar y todo ese rollo Vamos a intentar llegar Al nivel 10 si no se pone difícil Hasta el nivel 10 Toca para disparar A los barriles Y golpear a los enemigos Ok Muerto Ok Esto es explosivo Aquí hay 4 Así se mueren todos Tengo que proteger al verde Tengo que proteger al verde Ahí esta Tengo que proteger al verde Y tengo que encargarme de todos Todos muertos Y el jefe final Esta aquí Así que tengo que intentar buscar el rebote Y el rebote esta aquí Muerto Nivel 3 Fuera Ahora sigue el cuarto Golpeo de eso Para que se suelten los troncos Ok Así fácil Y se tumban Ya saben chicos Que si les gusta Este tipo de juegos Y que los siguen subiendo Déjenme en los comentarios Suscríbanse Y Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Ahora somos 2 personas Ok 4 personas Ok Y el jefe final Ok Tengo 2 Fuera 1 Fuera otro Y el jefe Ahí esta Hasta tumbamos al cadáver Y todo Nivel 5 Sigamos Intentemos al nivel 10 Fuera Tengo que proteger a 2 Ok Ok Fácil 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 Es un juego sencillo Al inicio Pero quien sabe Si después Ok Son 2 Ahora Ahí esta Siguiente Siguiente Es el Steve Snipe Ok Siguiente Tiene escudo Pero todos Le doy por atrás Barril Explosivo Ok 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 Apenas le di Porque no No quería que me explotara En la cara Ahí esta Apenitas Apenitas Jefe final Nivel 6 Tengo que proteger Y tengo a 3 disparadores Ok El primero Fuera Y le di al jefe Final Steve Snipe Fuera Nivel 7 Shotgun Back Se llama El siguiente Ok Apuntale Apuntale A el Ahí esta Ok Empieza a ponerse Medio tedioso Esto Tengo que matar A uno Por uno Ahí esta Fuera Ahí esta Y hay muchas formas De terminar los niveles La verdad Ok Aquí nos damos Frente a frente No quiero darme A mi compañero Así que mato a este Y No quiero darle Al otro Así que A ver Si alcanzo a darle A ver Ahí esta Fuera Nivel 7 Es el jefe final Y hasta tiene pistola Y todo Tenemos a 2 A ver Así Y El final Muerto Hasta el sheriff Esta ahí Toda la policía También Nivel 8 Ya nos estamos Acercando Al final A nuestro objetivo El primer nivel Esta facilito Con la escopeta Y a todos Los que están Rudeándome Somos 3 Contra 3 Y así Y así Esta Fuera Ahí esta Pudía Ver Ok Cuidado Con los troncos Que me pueden Tumbar A los troncos Los mate Nivel 8 Y me apuntan 2 No Si me dispararon Ok Tengo que evitar Que me disparen Así Y ahora Si el jefe final Fuera Nivel 8 Listo Faltan Dos niveles Más Y completamos La meta Del día De hoy Ya saben Chicos Que si les gusto Este juego Y quieren Descargarlo Se llama Shot Out Este Igualmente Les dejaré El nombre En el título Y si lo quieren Que lo siga Jugando más En el canal Por favor Suscribanse Y activen La campanita Por favor Fuera Cuidado con ese Este que mata Este Y yo me encargo Del último Y ahí está Completado Faltan dos partes Ok Escudo Y todo Muerto Muerto Falta el del escudo Fuera Todos fuera Jefe final Ok Ahí está el jefe final Fuera Están fáciles Así me voy a ir yendo Es tedioso Pero no está aburrido Te entretiene un poquito Ok Disparas Y ya no alcanza Reinicio Ahí está Completado Tengo que proteger Al verde Como siempre Yo soy el verde Ahí está Faltan dos más Ok Ahí no es Ahí no es Tengo que pensar bien Hacia donde tengo que disparar Porque si disparo Al grande Te explotan Todos Y ahí está Se dispararon Entre los dos Ok Tengo dos pistolas Y no tengo miedo De usarlas No Me dispararon Fuera Ahora sí Jefe final Nuestro último jefe Proteger Tengo que proteger Al verde Pero cuidado Que me disparan Así que Fuera este Fuera el otro Y a matar Al Presidente corrupto Así que Espero que les haya gustado El video de hoy Si es así Por favor Déjenme Déjenme su like Comenten Y compartan Con sus amigos Y suscríbanse Para más videos De Este gran juego Que la verdad Me gustó Bastante Te entretiene Bastante Y pues Disfrutas El juego Así que Sin más que decir Nos vemos En el siguiente video O directo Un saludo Y hasta luego Chao Chao Chao